Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van este inicio de semana? Pues les cuento que por aquí, en mi país, Ecuador, Guayaquil, estoy en la zona de Daule, hoy nos toca limpieza. Tenemos al volcán Shanghai que cada cierto tiempo nos alarma y nos manda su fuf de cenizas, nos inunda todas las calles, los jardines. Tengo mi huerto, he corrido a ponerle cortinas, he intentado, he metido todo lo que utilizo para mis ensaladas. Bueno, no les quiero ni contar porque realmente estoy que no sé por dónde empezar a limpiar. No es mentira cuando les digo que siquiera tengo dos dedos de ceniza. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es esta habitación. Esta habitación, no sé si recordarán, está redecorada. Es la habitación de mi hija. En un principio, cuando recién nos mudamos acá, la pintamos, toda esa pared de allí detrás era negra, que era el gusto de ella. Era toda la decoración negro con blanco. Y realmente aquí pega el sol por la tarde demasiado directo. Entonces el negro era un calor, un sofocón impresionante. Por mucho que se tenía el aire, no era una habitación fresca. Lógicamente ella creció, no vive hoy conmigo, está estudiando fuera. Pero viene en las vacaciones, no, a verme, a visitar a su mamá. Y quería que esta habitación pues sea totalmente del gusto de ella. Que ella se sintiera totalmente plácida, pasible. Que quiera venir a verme todos los años. Que ya por ahí estamos peleando porque ahora le priman más las amigas que la mamá. Mamá, mamá, es que el verano con mis amigas, mamá, es que mis amigas este año se van a estudiar fuera, mamá, es que... Mamá, bueno. Y mamá, igual, intenta tenerle todo impecable. Que ella vea y se sienta a gusto cuando viene aquí de vacaciones y está con sus primas, con sus amigas. Que este sea su espacio. A pesar de que no la tengo a diario. Entonces, después del color negro, yo la decoré un poco más clásica, vintage. Realmente fue mi gusto. No, 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 no lo hice al gusto de ella. Y ese fue mi mea culpa, mi error. Porque yo estaba haciendo mis pininos en cuanto a lo que es el reciclado de muebles. A ver, digo reciclado de muebles porque restaurar significa volver el mueble a su estado original. Y yo muy pocas veces restauro. Yo reciclo. Muebles muy viejos, estartalados, llenos de polilla. Así como ese cabecero que estaba allí, que era horroroso. Ya van a ver las fotos del antes. Hay un video anterior en este canal mío de cómo se restauró. Esta es la tercera vez que restauro ese cabecero. Perdón, sí, reciclo ese cabecero. Y yo le doy otra forma, una segunda vida a los muebles. Entonces, si tú tienes un armario viejo, una mesa de aglomerado que está toda bombada, hinchada por el agua. Yo recupero las piezas del mueble. Todo lo que se pueda recuperar, lo que ya no, lógicamente hay que desecharlo. Y le doy una segunda oportunidad. Pues, armarios se pueden convertir en puertas de armario en espejo. Escritorios viejos en mesas de televisión. Puertas de cocina de anaqueles que están viejas. Las cortamos y las hacemos repisa. Las teñimos, las envejecemos. Eso es lo que yo hago. Y dentro de ese engranaje de lo que yo hago, lógicamente, pues, me tengo que ayudar con la decoración. Doy las gracias de antemano a muchas compañeras profesionales, muy renombradas, casi todas europeas, que no son mezquinas en cuanto a sus conocimientos. Y cuando yo he tenido alguna duda, ellas me la han solucionado, me han dado su consejo. Entonces, les doy las gracias a todas las que me han podido aconsejar en cuanto a este proyecto de aquí. Bueno, para poder elegir el color acertado, lógicamente, por lógica aplastante, en esta ocasión sí pedí la opinión de mi hija. Porque al fin y al cabo es ella la que va a dormir en la habitación, no yo. Bueno, entonces, en base a su preferencia de color, que es este color de aquí, a mi hija le encanta este violeta, Y en base a sus colores he decorado, a sus colores y a sus gustos, ¿no? Entonces, ella, ella tiene un poco similar los gustos a los míos en cuanto a que le gustan las cosas envejecidas, el vintage, las flores, ese tipo de decoración que es un poquito más europea. He basado la decoración de esta habitación. ¿Cuál fue el consejo que me dieron primero? Primero, que pues tenía que ver los colores según la zona a decorar, y toda la razón. Me dice, ¿vas a decorar un comedor? Para un comedor se necesitan colores vibrantes, colores que te llenen de energía, que son los colores activos dentro de la gama cromática, como el naranja, el amarillo, que invita a las reuniones sociales, a comerte, a abren al apetito. Para las habitaciones, me dicen que son los colores pasivos. Hablamos de un violeta, hablamos de un azul, porque son los colores que invitan al relax, a descansar, a estar tranquilos, a que sea nuestro espacio de desahogo total, ¿no? Para todos los días que nosotros estamos atrasados, estresados, atrasados, vamos con el nervio a todos lados. Entonces, que sea nuestro refugio. Y están los neutros, que son todos los colores derivados del blanco y del negro, como son los grises. Entonces, basado en ese conocimiento, que la verdad tenía algo de conocimiento, pero no en profundidad, me puse a investigar, y para acertar en la decoración, no fundí ni elegí colores opuestos, sino que me basé en la carta cromática de este color de aquí y cogí dos tonalidades arriba de este color y dos tonalidades abajo de este color. Entonces, el color principal, que es ese color del cabecero, junto con el de la manta, que es el que da más a este color, lo hice de tonos principales. Digamos que mi punto focal en esta habitación es esa pared de allí. El que entra, su punto focal es esa pared. Lo que está en la pared, el pintado de la pared, que todo el mundo me pregunta si es papel tapiz, no es papel tapiz. Entonces, yo compré en Amazon este rodillo, que es de silicón y que tiene decoración en flores. Los hay en imitación de flores, imitación de maderas, imitación de hojas, imitación de geométricos, ya a tu gusto, vidrierías, así viene. Y tiene un costo entre 15 y 25 dólares. Es la primera vez que uso este tipo de rodillo decorativo en una decoración. Me arriesgué y me quedó hermosa, la verdad. Estoy satisfecha con el resultado final. Entonces, este rodillo decorativo es lo que llevan todas las paredes de la habitación y es lo que simula las veces de papel tapiz, porque este rodillo te ayuda a que la pintura quede como con relieve. Ustedes ya van a ver en el video siguiente cómo lo usé, cómo quedó y cómo lo usé. ¿Qué colores utilicé para este de aquí? Y como les dije, basado en esta carta cromática, dos colores arriba, dos colores abajo, para no equivocarme esta vez, porque no hay presupuesto para más además. Es la tercera vez que la decoro. Y me van a terminar linchando después. Soledad, tú estás loca, cambias de color cada rato. Entonces, ya de aquí no muevo nada, señores, nada. Lo que hace en el relieve, la pintura del relieve, la cogí en este supremo satinado. Esa pintura de interior que usamos todos. Miren, para pintar las paredes, pintura látex. Hay dos estilos. La látex de toda la vida, que es la normal, que no tiene brillo, que es la mate, que es esta, que está aquí, esta, en esta tonalidad, que es un gris lila, la base que cogí para esta habitación. Bien agua, bien rebajado, bien clarito, pero sobre la misma tonalidad de este. Y este lo cogí satinado. Ustedes van a ver las flores de alto relieve. Realmente parece papel tapiz. O sea, he recibido muchas felicitaciones por este trabajo. He quedado a gusto totalmente. ¿Qué más hicimos en esta habitación? Aprovechamos papel tapiz. Miren cómo el azul combina perfectamente con esto. Todo así romanticón, ¿no? Esto para que meta ella sus joyas, sus collares, sus cosas, sus historias. Las mesitas de noche las mandé a hacer porque el espacio era demasiado estrecho entre el cabecero, el pilar, porque tengo dos pilares que lo dividen. Ella quería un chaise long, un sofá, un pequeño rincón porque le encanta la lectura. Así que aproveché ese espacio de allí que está al pie de la ventana para que aproveche la luz natural del sol las máximas horas del día. Aquí cabe recalcar que en esta habitación pega el sol de la tarde. Aquí muere el sol. Entonces tiene muchísima luz, ¿ok? Las mesitas fueron hechas a medida. Yo elegí el modelo. Lo que hice fue cambiar maniguetas, envejecer la parte de arriba de la mesita y tapizarlo con ese papel tapiz de esa cajita para que todo vaya amarrado, ¿ok? Las cortinas, las cortinas también las hice yo. Miren, muchas personas me preguntan, Soledad, ¿por qué lino? El lino se encoge, el lino se arruga mucho. Entonces, por recomendaciones, yo soy muy fanática de la revista El Mueble. Me encantan las telas linos en sus decoraciones. Quedan hermosas. No sé si ustedes han visto la revista. Si no la han visto, les aconsejo que la vean. La mayoría de las cortinas e incluso las telas de sus muebles son de lino. El lino tiene una caída perfecta. No importa que se arrugue, se ve, es una tela súper elegante. Su labrado, el hilaje de esa tela de allí, hace que no sea tan tupida. Te da privacidad en la noche cuando tú enciendes la luz, pero tú puedes ver porque te enrece rayito de sol, pero sin ser tan invasivo a tu habitación. Es elegante, es sutil. Vamos, a mí me encanta. Es una de las telas con las que más trabajo en cuanto a costura, porque también coso, hago cojines, hago... Cortinas. Y cortinas. Y la mayoría de ellas son de cortinas. El truco, cuando recién la tienes, es lavarla con agua en frío, colgarla para que ya no te encoja. Y sobre el primer lavado, coserla. ¿Ok? Porque si la coces antes de lavarla, entonces sí te va a encoger un poco y de pronto se te queda más chica de las medidas que tú ya has tomado en la pared. Entonces yo cogí la cortina de lino junto con una transparente en tonalidades lila para que cuando la de lino está levantada, la tonalidad tú puedes ver perfectamente hacia afuera, se ve todo, ya van a ver en el video, pero te da privacidad porque el que está hacia afuera no te puede ver hacia adentro. Entonces es una tela muy, 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 muy bonita. Quedó muy bien. Me encantó cómo quedó. Aprendí a hacer esta cosida veneciana con costura francesa en una página que se llama Coser es Fácil y Costura Creativa. Allí y con el resto de imágenes en Pinterest que vi cómo era la idea de una cortina veneciana. Las venecianas son las que se abren hacia arriba, ¿no? O hacia el costado de una manera automática. Por lo general son hacia arriba. Y la cogí veneciana porque quería que sea corta, no las quería larga en esta ocasión porque quiero que se vea todo el labrado de la decoración que conseguí con este rodillo y que parece papel tapiz. Entonces, el video de esta semana es sobre cómo decoré esta habitación con todo reciclado porque todo lo de aquí ya había. El armario lo compré, ese sí es comprado, lo compré en inmoblerías El Bosque que me costó como cerca de 500 dólares a diferido 12 meses, que pagué poquísimo, la verdad, lo terminé de pagar. Color blanco perlado con madera. Miren, ¿por qué envejezco los tableros de las mesitas? De casi todos mis trabajos. Yo trabajo con colores pasteles. Y el color marrón, el color chocolate, te da la calidez que de pronto en los colores pasteles no te da. Los colores pasteles son un poco más fríos, un poco de decoración más nórdica. Y para que se vea acogedor, para que se vea elegante, como quien dice, para aterrizar tus ideas al suelo, para que te dé abrigo a esta habitación que lleva tantas las tonalidades en lila, en violeta, que es un color pasivo, que es un color frío, le dé ese puntito de calidez. Entonces, por eso, he envejecido los tableros de las mesitas de noche para que amarre con el armario que ya estaba envejecido. Me gusta mucho el contraste que hizo. Se lo ve elegante, se lo ve sutil, se lo ve muy femenino. Y, sobre todo, le da ese punto de calidez, al igual que la lamparita de bronce, junto con las plantas secas que he puesto allí en decorativas para disimular ese cable horrible que había del aire acondicionado, le da ese punto de calidez que necesitaba la habitación. Porque todo blanco, en los tonos que estaba todo frío, estaba demasiado, demasiado, se veía bonito, pero no se veía cálido, ¿no? Entonces, tampoco eso era lo que quería. En base a los colores que a ella le gusta, hemos puesto los lilas, dos tonalidades arriba, dos tonalidades abajo, lo hemos mezclado con verdes, las flores son en una tonalidad lila-rosado, lila-azulado, el verde que te da calidez, que compagina mucho con el chocolate, como el tablero que envejecí, y el resto en tonalidades neutro. Entonces, entonces, realmente, he conseguido, por fin, hoy me salió un gallo, perdón, me sale, es que ando con un pequeño malestar, no sé si sea de la ceniza o sea por mi tiroides, este, por fin he conseguido el resultado que deseaba para la habitación de mi chiquita. Miren, esto también, todas las decoraciones de ella, las he forrado, le he hecho vidrerías, me ha quedado muy mona, esa es la palabra, estoy totalmente a gusto, hay veces que por la tarde me vengo aquí, me tumbo allí, observo todo, porque cuando uno se siente orgulloso de su trabajo, pues es loable y es digno el detalle de que nos sube la moral y de que queremos disfrutar, entonces a mí me gusta cuando hago mis trabajos y estoy contenta con el resultado porque es tal cual, como yo lo había pensado, me gusta verlo y reverlo y volverlo a ver y lo quedo mirando todo y uy, sí, o de pronto me falta alguna otra cosita acá, entonces ya dependiendo de los gustos que ustedes tengan, entonces, ¿cuál es mi consejo? Si ustedes están pensando en decorar su habitación, báseense en la carta cromática, en los colores pasivos para que tengan una habitación confortable, mi habitación, la mía, yo la he cogido en tonalidades grises, gris arriba, gris abajo, gris es plateado, para darle un tono así de más elegancia, un poquito más moderno a pesar de que de que mis veladores también los envejecí con papel tapiz y acompañado de chocolate para verlo cálido, me gusta mucho los colores chocolates, mezclarlos con este tipo de colores porque realmente se ve, es como que termina de agarrar todo el conjunto de la decoración, entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirme, no duden en contactarme, síganme en mis redes sociales, en Instagram, tengo bastante continuidad a diario de mis trabajos, voy subiendo en las historias todo lo que voy haciendo día a día, hoy en la mañana subí todo lo que me va a tocar limpiar, a pesar de que me han dicho que no limpio porque va a seguir cayendo ceniza y estoy entre limpio o no limpio, pero no sé ni por dónde voy a empezar, no sé si empezar por el jardín, por el frontal de la casa, por la parte trasera, estoy sufriendo por mi huerto porque tenía una barbaridad de flores en mis tomateras, pero bueno, ya está, ya está, vamos a cambiar el chit y a ser positivos, entonces bueno, vean el video hasta el final, compartanlo, suscríbanse, comenten, no sean tan fríos, por favor, sean más cálidos, si les gusta mi video, díganmelo, mire, el video anterior, tuve un mensaje de una persona que todavía no se ha suscrito, que dice que me sigue, pero que ya se va a suscribir porque no sabía cómo hacerlo, que me dijo, Soledad, ese video anterior estaba muy triste, fue muy rápido, me gusta cuando tú te ríes de ti misma, de tus cosas, o sea, ese tipo de comentarios a mí me alimenta porque me indica lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal y yo vuelvo a reconducirme y veo hacia dónde encamino mis ideas, cómo voy enfocando mejor mi trabajo, yo empecé como un hobby, les vuelvo a repetir y hoy por hoy es de lo que yo quiero vivir, amo el reciclaje, amo pintar, aunque termine con los brazos adoloridos a veces porque pinto a brochazo, yo me compré una máquina de soplete, creo que se llama, no recuerdo muy bien, estoy un poco desmemoriada, todavía no le estreno, pero pinto mucho, mucho, mucho con esto, el día que pinté con esto terminé con mi manita ampollada, me puse guantes porque la verdad es que fue bastante el trabajo, estuve todo el día pintando con este rodillo, desde las 9 de la mañana hasta casi las 7 de la noche, me quise ver el trabajo terminado el mismo día, entonces, muchas horas de trabajo para un video que lo intento resumir y lo más que puedo para que ustedes no se aburran y vean el video hasta el final, entonces, apoyen, compartiendo, suscribiéndose y dando like, bueno señores, señoras, chicos, chicas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, de donde estén, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, vean el video hasta el final, como fue el paso a paso de cómo usar este rodillo, cómo se envejeció ese cabecero, intentaré resumirlo lo más que pueda, ahora si hablo como carretilla, muy rápido para que, poder despedirme y ya está, muchas gracias por vernos hasta aquí, chau chau, hasta la siguiente semana, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video